A los pies de un limonero floreció Mi cariño yo dichosa le entregué A un mozito pinturero y presumido Una noche que en la vida olvidaré Yo creía en su juramento, yo no vi su falsedad Y ahora me apena el tormento de mirarme abandonar Y a la sombra de aquel limonero Que fue florecido y el viento secó Hoy lo he visto llorando a su pera Por un desencaño lo mismo que yo Limonero, ay limón, limonero A tu vera me dijo un cosito Cuanto y un putero Como a nadie en el mundo he querido Serrana te quiero En piedad de mí Salva mi dolor, ay limón, limonero Limonero, limonero Por camino sembradito de zarzales Con la cruz de mi dolor me se arroja Y ahogaita por la hiel de los pesares No consigo olvidar su serrana Pero al cabo de algún tiempo Lo castiga y todio Que otra hembra lo traicione Como a nadie me traicionó Y a la sombra de aquel limonero Que un día dichosa me vio sonreír Hoy lo he visto llorando a su pera Por un desencaño lo mismo que yo Limonero, ay limón, limonero A tu vera me dijo un cosito Cuanto y un putero Como a nadie en el mundo he querido Serrana te quiero En piedad de mí Salva mi dolor, ay limón, limonero Limonero mío de mi corazón ¡Violet!